Soy Natarí, estudio Ingeniería Comercial en la Universidad del Pacífico y decidí estar acá porque nos ayuda a desarrollar mucho más las habilidades creativas y las habilidades blandas. Aquí la enseñanza es mucho más personalizada, lo que hace que nosotros podamos aprender mucho mejor. En cada uno de los ramos que nosotros tenemos, nos enseñan a generar ideas de negocios que sean sustentables y además a ejecutarlas. Yo quiero desarrollar mi propio emprendimiento en Ingeniería Comercial, por eso estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico, admisión segundo semestre acreditada. Universidad del Pacífico